¿Qué es el Grupo de Gobierno? No al Consejo de Administración del Consorcio ni tampoco al Consejo de Administración de Inalza y es algo de lo que vamos a pedir convenientes explicaciones al juez donde se ha presentado esa supuesta demanda porque nos parece algo absolutamente irregular y desde luego improcedente. En segundo lugar, nosotros no tenemos nada que objetar, más bien todo lo contrario, a que se pidan las responsabilidades patrimoniales a que hubiera lugar y los administradores concursales entiendan. Por lo que respecta a quien le habla en general y al actual Grupo de Gobierno en particular, yo he pertenecido a dos grupos de gobiernos de los aludidos en esas notas de prensa, en esas noticias de prensa. En relación con las responsabilidades del actual Grupo de Gobierno en el Consejo de Administración de Inalza, tengo que decir que tienen bastante más responsabilidad los administradores concursales de lo que está ocurriendo en Inalza que este Grupo de Gobierno. Entre otras cosas, porque cuando se nombró el actual Consejo de Administración de Inalza ya estaba sustituido en todas sus funciones un mes antes incluso de tomar posesión y en ese sentido estamos valorando muy seriamente pedir responsabilidades desde este Grupo de Gobierno a los administradores concursales porque entendemos que es posible que hayan hecho dejación de alguna de sus responsabilidades como máximo responsables de la gestión de Inalza. En relación con la anterior responsabilidad que tuve como miembro de aquel Grupo de Gobierno, aunque no miembro del Consejo de Administración, al que saluda, al que fue presidido por Inés Rojas y siendo consejero delegado don Mario Pérez, también tengo que decir que estamos absolutamente tranquilos, no solamente porque lo hicimos bien, porque se atajaron las deudas, porque existen auditorías que avalan que la empresa no se encontraba en situación de administración concursal entonces, sino porque además, aunque no fuera así, que lo es, y porque así lo establece la ley, la responsabilidad es que pueden exigir los administradores, solo alcanza dos años antes del momento en que se declaró la situación concursal de la empresa que fue en junio del año 2009, es decir, hasta junio del año 2007, y recordarán ustedes que las elecciones fueron unos días antes, el día 22 de mayo. El Grupo de Gobierno se encontraba en funciones y el Consejo de Administración pues tarda como un mes en ser sustituido. Por lo tanto, en todo caso, insisto, no porque no nos alcance las responsabilidades, porque aunque se nos alcanzasen, entendemos que todo lo contrario, las cosas se hicieron acreditadamente bien, sin ni más lejos, en una sentencia que le hicimos trasladada la pasada semana, aquel Grupo de Gobierno hizo bien traspasando los bienes de Inalza al Consorcio para proteger los bienes públicos, y eso lo dice el mismo juez al que ahora se solicitan las medidas cautelares, porque pareciera que es que se han aceptado, que se han adoptado, y hay que aclarar que en absoluto eso es así. Una cosa es lo que piden los administradores concursales, y otra cosa es lo que el juez termine por aceptar. Decía que aunque no hubiese sido así, de los 24 meses en los que las administradores concursales pueden pedir responsabilidades, aquel Consejo cuyo gobierno estaba en funciones apenas estuvo uno de los 24 meses en que son exigibles tales responsabilidades. Dicho eso, y en relación con la noticia que salía ayer, aludiendo ya a este grupo de gobierno y sus posibles responsabilidades por no subir el agua, ese supuesto 40% que piden los administradores concursales, porque eso de las medias es muy complicado, tengo que decir lo siguiente, este grupo de gobierno va a cumplir con la ley, y la ley no dice que haya que subir un 40% el agua. Si subiésemos un 40% el agua estaríamos incumpliendo la ley. La ley nos obliga a cubrir los costes de producción, y los costes de producción no son los que digan los administradores concursales. Por lo tanto, se pongan como se pongan los administradores concursales, este grupo de gobierno va a cumplir con la ley, y la ley es aplicar los costes de producción del 2010, que por cierto estamos esperando que nos los den, y se los hemos pedido por escrito, y no más, y nuestros informes preliminares lo que nos dicen es que en todo caso habrá que subir entre un 0 y un 10% como máximo dependiendo de los tramos. Habrá casos en los que proponemos una subida del 0, en algunos hasta una rebaja, y en otros como máximo un 10. Entonces, lo digan los administradores concursales o nos exhorta el juez, que por cierto, esto tampoco tiene demasiada trascendencia, pero el juez nos ha exhortado a, nos ha mandado un exhorto trasladándonos la propuesta de los administradores concursales de esa desmesurada subida del agua, que no vamos a atender, porque la ley no nos obliga a eso, nos obliga a lo que les acabo de decir. No nos someteremos a la presión ni de los acreedores, ni de los administradores concursales, porque yo creo que todo esto que está ocurriendo en estos últimos días responde básicamente a eso, que parece más preocupado, los administradores concursales, por los intereses de los acreedores, y por su deuda, que por supuesto por la empresa y por el consumidor. Para nosotros como grupo de gobierno nos preocupa, y máximo en un momento de crisis como este, que la crisis de inalza, la deuda que no conforma parte de los costes, no sea trasladada al consumidor. Y no lo vamos a permitir bajo ningún concepto. En los próximos días, cuando tengamos y atiendan a nuestra solicitud de que nos acrediten los costes del 2010, que nosotros hemos calculado, trasladaremos al consorcio la propuesta de subida, que nosotros estimamos, porque somos autónomos y legítimos, para aceptar o no y proponer cuál es la subida de agua, que daremos traslado a los administradores, como gestores de inalza de las nuevas tasas que ha pegado el consorcio, y por supuesto al juez, de cuáles son las razones por las que aceptamos esa y ninguna otra subida distinta a esa. Y Nasa nos ha comentado que fundamentalmente ha habido un aumento de la demanda en el mes de marzo, que parece ser que está causado porque ha venido muchísimos más turistas de los previstos en estas fechas, y ha hecho que la demanda sea superior a la producción propia de la antigua. Eso como primera causa. Aparte de esa causa, ha habido una serie de problemas de corte de suministro eléctrico, algunos programados por el tema de la interrumpibilidad que tiene considerada Inalsa, y otros no programados por temas de avería y otras afecciones que ha habido sobre la planta. Esto ha hecho que la producción de Inalsa haya disminuido en estos días, en torno a entre 4 y 5.000 metros cúbicos día, y haya hecho que se hayan resentido las reservas que tiene Inalsa en los depósitos de agua. Por ello, Inalsa ha previsto una serie de cortes, que se hacen fundamentalmente a los núcleos no turísticos y a Recife, teniendo en cuenta que los núcleos rurales suelen tener todas las viviendas, tienen que tener aljibes, que tienen capacidad para 3 o 4 días, y se supone que la afección que pueda ser sobre el usuario es mucho menor que, por ejemplo, en la Recife o en las zonas turísticas que no cuentan, a lo mejor, con tantas reservas. Normalmente los cortes se programan de 24 horas, y lo cierto es que a lo mejor en algunos sitios son un poco más extensos, pero no han sufrido graves perjuicios la población que se afecta. Y, por último, también hay que decirles que una de las causas también importantes por la cual se está produciendo menos agua es por un poco el envejecimiento de las membranas que existen en la planta, tanto en el Lanzarote 3 como en el Lanzarote 4, que durante bastantes años no se han hecho inversiones, no se ha hecho renovación, y está también causando que la producción de agua esté disminuyendo. Y creo que esa es una de las medidas que le hemos propuesto al presidente para que tome como urgente, junto con las que ahora le va a pasar a enunciar. La emergencia de la insular nos va a permitir, ya está declarada en el sur para la adjudicación por la vía de urgencia e instalación de la tubería de las breñas, el declararla con carácter insular nos va a permitir, por una parte, acelerar el proceso de adjudicación y puesta en marcha de la planta Lanzarote 5, que está consignada a los presupuestos de la comunidad autónoma y paralizada por los trámites, paralizada no, ralentizada por los trámites de la contratación que conlleva la misma y que esta declaración de emergencia hídrica insular puede acelerar en el tiempo. Por otra parte, el consorcio insular de agua, que ya ha sacado a proceso de licitación la sustitución de membranas por importe de 400.000 euros, cuya instalación está prevista en el próximo mes de mayo, antes del verano, mejorando en parte la eficiencia de la desalación, prevé doblar esa cantidad por la vía de urgencia amparados en esta declaración de emergencia hídrica para que sean 800.000 el importe en reposición de membranas que se pueda instalar antes del verano. Estamos tratando de acelerar la puesta en marcha definitiva de esa tubería de las breñas que va a permitir algo que ahora no está ocurriendo y es que la planta Inalza Sur, la de 3.500 metros cúbicos, que no está prácticamente funcionando, o está a muy bajo rendimiento, puede hacerlo a pleno rendimiento e inyectar agua a la red porque esa tubería es de doble sentido. Por su parte, Inalza está a punto de sacar a licitación un plan de choque, de detección y control de fuga e intervención. No se trata de sustitución de la red, pero saben ustedes que hay muchísimas pérdidas, que la red está muy deteriorada, está sectorizado las zonas en las que hay mayores pérdidas, pero no detectados con precisión y eso es de lo que se trata que haga este concurso que está a punto de salir, según nos informa el sugerente, en las próximas semanas. Detección y actuaciones puntuales para, de alguna forma, taponar los lugares donde se están produciendo mayores pérdidas. Por otra parte, el Consorcio Insular de Aguas prevé, en convenio, en este caso, con el Ministerio y con el Gobierno, destinar 400.000 euros que hay en el Plan Canarias vía enmienda, en este caso fue la coalición canaria con el Partido Socialista en los presupuestos generales del Estado, para medidas de ahorro energético en las plantas, invertir, a lo largo de este ejercicio, si es posible, esos 400.000 euros. El Consorcio sacará el concurso de saneamiento con agua filtrada, que fue declarado nulo a instancia de este grupo de gobierno hace ya bastante más de medio año, sin que la Administración Concursal de Inalza haya sacado a concurso ese contrato de saneamiento futuro que nosotros preveemos va a producir un importante ahorro también de coste. Y sacaremos también un nuevo concurso de suministro eléctrico que va a suponer un importante ahorro de coste. Todo lo que sea en ahorro, redundará, hipotéticamente, si cubrimos costes, como nosotros decimos en estos momentos, los ahorros a futuro redundarán en capacidad de inalza para mejorar las redes, mejorar las pérdidas, modernizar las plantas y, por lo tanto, evitar en lo posible, pues, el posible desadestimiento futuro de agua. Probablemente a medio y largo plazo se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero sería demasiado largo de explicar cómo es la puesta en marcha del parque eólico de autoconsumo que ya tiene adjudicado Inalza hace mucho tiempo y que sigue sin ponerse en marcha. Nosotros no podemos ahí hacer nada porque compete a la Administración de Inalza y, bueno, algunas otras medidas de ahorro energético que también se están trabajando desde esa empresa. Gracias.